¡Hola amigos canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Como siempre, mirad, vamos a empezar a ver, mirad lo que me ha llegado por aquí, que es la máquina, no la he leído, me ha llegado hoy, obviamente, hoy es domingo, me ha llegado el viernes, el viernes me ha llegado la máquina que me ha costado, esperando tres meses, pero aquí lo tenéis, ¿lo veis? La máquina, ovoscopio de huevo, ¿qué diréis? ¿Qué sos, Juan? Para que no sepáis, pues mirad, este es un ovoscopio que te mide lo que es los latidos del corazón, en el huevo y nos lo pone, ¿vale? Os lo voy a abrir porque yo también he leído nada, mira, 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 mira cómo va. Es que a gente. Es que a gente, mira, mira, mira el camarillo a la blanca. Mira que pegado el quichón, mira. Mira, 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 mira por ahí. Muy contento, en fin, señores, vamos lo que vamos. No lo he abierto, vamos a empezar porque esto viene, esto no lo vendo, esto viene de Inglaterra, de Inglaterra me ha costado. Casi tres meses, diría, casi cuatro, tres meses y medio a que me llegue, ¿eh? Vamos a mirar, vamos a abrirlo, a ver. Una puta. Voy a hacer un clic, lo voy a poner para que yo lo grabe y lo voy a ir, un momentito, voy a buscar en la cafetera, que va a hacer mi monitor, un momentito. Ahora sí, ahora no se mueve esto, vamos a empezar la máquina, ovoscopio, que te recoge el fragmento. Señores, esto vale mucha pasta, mucha pasta. Esto es porque aquí tengo muchos, muchos huevos, muchos pájaros y yo prefiero aprovechar la anidada al tope, ¿eh? ¿Recomendable? No es recomendable, la verdad. Vamos a ver lo que viene esto. Un momentito, estamos abriendo, mirad, aquí viene. ¿Lo veis? Esta es la máquina, que es la primera vez que lo ha visto, pues no lo ha abierto. Vamos a dejar esto por aquí, que ya no tiene esto para descambiarlo. Vamos a abrirlo. Ahora vamos a mirar los hinchos, porque esos otros. Tú veras, a ver, me lo cargas. Este viene, lo veo, ¿no? Aquí se ponen los huevos, digo yo. ¿Cómo va? ¿Con piles? No sé si lleva cables, que no lo sé. Y abre, ¿para qué lleva algo? Y abrir las cajas estas, a ver si trae algo. Vamos a ver. ¿Qué no traen algo? Aquí tampoco. Vamos a mirar esto de aquí. Si ustedes queréis buscar o unen, yo no tengo problema en pasaros el enlace donde se consigue. Tiene, tarda una barbaridad. Hay que pagar duanes, hay que pagar muchas cosas. Y la compila. ¿Dónde están las instrucciones? De Inglaterra, lo veo, ¿no? Por eso ya no tiene nada de ningún lado. Por fin, señores. Vamos a coger. Vamos. ¿Dónde tengo el destornillador? Mire, aquí tengo un destornillador. Casualidad no, porque ahora hay luz. Vamos a abrir. Pero yo creo que vendrá sin filas. En fin, señores. Corto. Le metemos las filas. Y vemos y lo probamos. Pues aquí ya tenía... Le hemos metido. Venía con la pila incluida, ¿eh? De nueve voltios. De esta de... Que te viene un cuadradito, un círculo. Esto viene aquí. Lo veis y te dice las pulsaciones. Vamos a coger y vamos a probarlos. Vamos a probar. Por ejemplo. Vamos a coger los keys. Mirad. Mirad la casima que yo tenía ese ahí para grabar. Madre mía. En verdad me debería comprar un tribo de veros. Flojera máxima. Señores, disculpadme. Día 22. Vamos a coger esta de aquí. Canidades. A ver si están vivos. Que el día 22 me tienen que nacer. Muy pronto día 9. Que tiene un día. No, este no. Esto es demasiado. Mira. Día 11. Yo sé, ese por ahí me nace. En teoría me... Esta me nace mañana. Vamos a ver qué pasa. En teoría. Si no están naciendo ya. Vamos, mira. Pues en... Pues ahí ya veo yo un par de ellos malos. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Vamos a poner huevos aquí. Digo yo. Este es aquí. No sé cómo va. Ahí. Mirando para arriba. Es que como no viene instrucciones. Yo lo pongo mirando para arriba. Ahí. Vamos a cerrar. Para que pase. Este es más muerto. Este le veía el color. Que está muertísimo. ¿Lo ves? Este está muerto. Vamos a cortar. El que teníamos un marco. Vamos a mirar otro. ¿Lo veo o no? Ahí vamos. ¿Lo veo o no? Las curraciones. Este en teoría está vivo. No hay que esperar. O te sale a un pollo. Yo qué sé. Es que no dedique para acá. No viene nada. No te viene nada en inglés. No te viene ningún libro de instrucciones. Bueno. Yo buscaré los tutoriales en inglés. Gracias a Dios me ha desciendido. Este está vivo. En teoría este está vivo. Vale. Este está muerto. Vamos a sacarlo porque el que esté muerto está muerto. Este está muerto. Este está vivo. Vamos a coger otro. Además se ve que están los cuatro vivos y los muertos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mirar este. Ahí va. Ahí va. Lo veo o no. Eso es lo que es. Los latidos del corazón. No sé qué significa eso. Bueno, eso que está realizando. Pero lo de 0, 0, 0. Es que no lo sé. Con mentiría. Es que ahí viene. Es que no viene nada. No viene nada. Nada. Ah, bueno. Mira. Ahí te dice. Vale. Ahí te dice las 410 pulsaciones. Madre mía. Bueno, pues ahí está. Puede ser que está vivo. Vale. Que se oye las pulsaciones. En fin. Vamos a probar otro día. Y ya os veo. Ya os veo tranquilo para los de los videoemularios. Vamos a probar otro día. Por aquí. Para que no molestan más. Para que ahora me las 4 querías. Rodito la blanca. Una par del 18, ¿eh? Para que vean cómo la tengo yo de mi alimentación. Una par del 18, ¿eh? Para que ustedes vean. Vamos a coernos otra por aquí. Vamos. Esto que nos viene de instrucciones valientes. Esto nos va del día 15. Vamos a mirar esto. Dentro de 5 días. Vamos a dar acá a la parita. Mirad. Mirad que parita. Vamos a ver qué da. Esto es tan fijado porque es que se le han hecho los 4, los 5. Vamos a estar los machos. Vamos ahí. Vamos a darle carne. Es que no sé ponerlo para arriba o para abajo. Es que no lo sé. Yo voy a ponerlo a este así y a ver qué da. Ahí. Ahí está el cual. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, venga. Vamos a viatroni. A vitroni. Venga, venga. Vete la caña. Se dice que está más vivo que... No, vaya, está muerto. Mierda. Esa es fallecida. Yo lo que veo hace ahora cuando termine el vídeo. Lo pongo. Este está muerto. En teoría diría que está muerto. Ahora después le pondré un rotulador. Ahí está vivo y está muerto. Ya hemos dado la vuelta al huevo. ¿Detesta algo o no? Ahora está vivo. Son muertos que le parió. Ah, que va para arriba el huevo. Ahora va a comer pastas. Este huevo está bueno. Ya pasa. Esto es que le hemos dado la vuelta. A ver, no cargamos un puñetero pájaro. Porta de. Esto no es de mañana. Yo meterle el huevo. Vale. Yo le meto el huevo y ya lo miraré yo. Este está ni fun y fa. Está bueno, mira. Ahora sí. Estaba vivo y le ponía que estaba muerto. Y le he dado la vuelta al huevo. Vale. Pues ya sé que es para arriba. Pues ya sabemos que es para arriba. Vamos a pararlo. Es para arriba. Hay que poner los huevos mirando para arriba. Vale. Estos están todos vivos. Están muy negros. Están muy negros. Otro ahí. Vamos a meterle caña. Mira, mira, mira las pulsaciones. Es para arriba. Vale. Vamos a ir por la mesa ahora. Pone que está vivo, que está muerto. Vale. Esto lo ha costado esto. Ay, qué padre. Lo que es. Esto pone... Esto tengo que hacer yo la prueba. Pone que está... Como es esto de aquí. Tú creo que detestas esos de ahí. Detestas las vibraciones y tira. El último. Este sí. Mira, lo veo, ¿no? Esto es que ya lo está parado. Va a la hora. Lo ves que está vivo. Vale, vale. Ya vale, vale. Ya comprende cómo va. Lo veo, ¿no? Mira. Y bici. Vale, ¿cómo va? Es que hace como... Le mete un choque. Le mete un choque. Mira, ves, y tiembla. Para, y después espera a que se mueva. A ver que esto funcione. Me va a valer. Tendré que hacer un par de pruebas. Y listo. Pues en fin, señores. Otra cosita más. Que ya... Madre mía. Es seco aquí, ¿no? Sí. Claro. Lleva ya cuatro. La segunda postura, ¿eh? La segunda postura. Pero mira que parado. Y ahí vamos. Señores. Feliz domingo. Gracias por estar ahí. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Mirad. Con estos dedos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!